¿Más mormaña de parte del jugador que de otra cosa? Bueno, la jugada de la expulsión para mí sí, pero ya eso es decisión del árbitro. Que muera ahí, ¿verdad? Ahora queda cumplir el partido que me tenga que poner. Y sí, desaprovechamos el primer tiempo y ellos aprovecharon la jugada. ¿Le dijo algo a Luis Estuvar Pérez antes? ¿Cómo lo había visto entre elementos y demás con los guantes? No, no, Estuvar se pone los guantes ahí en la mejenga al queque. Y ya no teníamos cambio y me tocó atajar a él. No lo vi porque me fui a bañar y se muera ahí, ¿verdad? ¿Qué le pasó por la cabeza a la hora de la expulsión? Después de que un minuto después se había desarrollado el último cambio. Un minuto antes. No, no, no me pasó por la cabeza, yo le salgo a chicar. Él tira la bola al costado y viene y choca contra mí. Para mí le falta el jugador hacia mí más bien. Pero ya y Bejarano lo tomó así, ahora esperamos que siga. ¿Cómo toma el equipo en los próximos retos? Porque han tenido unas condiciones muy difíciles en estos días. Nos han sido difíciles, nos han sacado como hoy, nos sacaron de nuestro estadio. Un lugar donde somos, somos bastante fuertes y venimos a jugar a la cancha alterna, sin afición. Y eso es para los dos complicado, pero más para nosotros porque sea como sea hay que aprovechar los partidos en casa, ¿verdad? Muchas gracias. Es difícil en este cierre de torneo, para usted que ha venido de todo el torneo y prácticamente en el cierre, en el momento más importante, pues sucede esta desventura. Para mí es injustamente verdad, pero bueno, que el tema muera ahí, ahora cumplir el partido que me tenga que meter y apoyar al compañero que está ahí. Es un juvenil de 16 años, porque el torneo está lesionado. Esperamos que el domingo le vaya bien y que el equipo pueda hacer algo, pueda hacer las cosas, sacar los tres puntos. Bueno, no con 16 años, una experiencia así, porque me parece que Cartago va a estar a estadio lleno el próximo domingo apoyando con esa afición. Y me imagino que es bonito o interesante. Usted, en su opinión, en el fondo, ¿qué le genera eso? Hay que aconsejar al muchacho y decirle que vaya sin temores, que siempre va a haber ese cosquilleo, va a debutar, que es el único portero que tenemos. El otro está lesionado. Y un estadio Cartago que posiblemente va a estar lleno y esperemos que le vaya bien y apoyarlo de toda manera.